Ey, gente, Jin se va al servicio militar, estaba calvo, y los últimos momentos de BTS con Jin, lo vamos a ver en plan BTS juntos. Fueron grabados, recuerda suscribirte para apoyarnos y sobre todo, darnos mucho amor. Sí, vamos a ver cómo molestaron a nuestro calvo. Dice, ¿por qué me cortaron el pelo tan corto? Buena frase, buena traducción. Es lo mejor que hemos encontrado, ¿vale? Parece una bola de cristal, ¿eh? Quiero saber si está permitido en el servicio militar hacerte degradado. No. No, ¿no? No. No se puede hacer nada fashion, bro. Pero, o sea, un degradado. Nada, nada, nada. No se puede... ¡Nada! Sencillo. Es que no le queda mal. O sea, sí, parece un huevo, pero no le queda mal. ¿Y se puede hacer el típico...? ¡Nada, nada, Eddy! La verdad es que sí que se ve. Sí, se ve, se ve guay. Guay, lo que mola de cuando alguien está calvo así es que lo tocas y como que te pica y eso es muy guay, tío. Me encantan los calvos. A mí me encantaba estar calvo cuando tenía el pelo corto, hacía eso todo el día. Sí, era muy guay. ¡Sí, sí, sí! Nunca se ha cortado el pelo tan corto. Las últimas fotos de BTS juntos. Es triste, ¿eh? Pero bueno, dentro de unos años volverán a tomarse fotitos. Qué bonito, en verdad. Y Jungkook aprovecha para tocarle la calva. Y él se quita la gorra. ¡Venga, va, niños, jugad, jugad con mi cabeza! Con mi calva. Puto Taeyung está chiquito. ¡Díselo! Está muteado por copyright, ¿vale? ¡Qué grande es! Gente, quiero que comentéis abajo cómo estáis llevando lo de que se vaya a ir hasta julio de 2024. A ver, tiene que ser muy duro, pero animaos, coño. Es que, en verdad, es lo que tiene que hacer, ¿no? Aprovechad este tiempo para, no sé... ¿Enfocaros? Dejar de fumar. Sí, cosas. Estudiad un poco. ¿Abasito? Dice que él intentará hacerlo mejor, que volverá sano y salvo, y que vosotras intentéis estar bien igualmente. Y aquí es donde se va... Bueno, antes... Bueno, sí. Ahí. ¡Uf! Saludo militar, ¿eh? Había público y todo. Qué bonito, en plan, por ejemplo, vi que vi vino de México, en plan, estaba por allí, no sé qué estaba haciendo, y lo dejó todo, vino también, todo el mundo vino por allí. ¿Qué hacía vi en México? Bueno, tenía algo de... Era un viaje privado, no se puede saber qué hacía, así que... Sí, eso. Y... Qué bonito, tío. El jean está... Vale, sí. Ah, grabaron un programa. Miren sus ojitos, no, está a punto de llorar el pobre Jungkook. No... Es que para ellos tiene que ser muy duro, porque... El mayor de sus compañeros se va, o sea, que llevarán 10, 12 años juntos y de repente se va, ¿saben? Y va a estar dos o tres años sin verse, a lo mejor. Imagínate ser un chabón army de toda la vida y que te toquen el mismo regimiento que... ¡Dios! ¡Fua! Te vuelves loco, ¿eh? En plan, estás allí matando norcoreanos con tu ídolo. Con tu ídolo... ¡Fua! Porque, claro, el pana, lo bueno de Jin es que es súper fan de los shooters, creo. O sea, le gusta... Si maneja PUBG va a ir a tope, va a matar a todos. En lo que mi tiempo está con Free Fire. Es verdad. ¡Fua! ¡Fua! PUBG es de Blackpink, ¿eh? Dice que su corazón no está contento, pero es lo que tenemos que hacer todos, así que es lo que toca y él también se va a preparar. ¡Qué duro, tío! Es que, qué jodido que tenga que pasar estas cosas y hay mucha gente que tiene el miedo de que ya pasó con otros ídolo, que en el servicio militar, pues, se filtraron cosas, de que la gente los... Se acosaban. La gente les acosaba y muchas ARMY tienen ese miedo de que a Jin no le traten así. Y, a ver, es inevitable que tenga un par de problemillas, porque pensad que hay mucha gente de diferentes tipos y va a tener un par de problemillas. Enviosos, todo. Porque pensad, él es idol, mucha gente no le parece la gente... parece bien la gente idol, los típicos héteros básicos, y va a tener algunos problemillas, pero lo bueno es que todo el... habrá mucha más gente que le va a respaldar. O sea, habrá mucha gente que realmente admire a Jin allí. O sea, sus compañeros le van a admirar, lo cual le hará que sea más fácil. Al final, todo van a tener y tendrán algunas cosas prioridades y cosas, porque es BTS. Eso es obvio. Sí. Y nada, va a ser muy duro, pero les deseo mucha suerte, espero que vuelva a San Isabel. Espero que coma bien, que se cuide muchísimo, que no pase mucho frío. Y que le crezca el pelo, porque parece un huevo. Pero bueno, le seguirán rapando. Sí, le seguirán rapando. A mí me hubiese gustado verlo calvo en plan que brille, como Zidane, ¿sabes? Y sacarle brillo y todo. Sí, sí, sí. En plan que puedes afilar cuchillo con su calva. Pero bueno, chao gente, adiós.